Toda acción que los lleve a ellos a reconocer con quien tenían relación o que los lleve a admitir que me robaron evidencias y obras los perjudica entonces, como nunca van a adoptar ninguna de esas dos vías van a seguir siempre en una actividad funcional o proteccionista de las derechas o sea, no hay mucha vuelta que darle al tema la conducta que van a tener siempre que se llegue al punto álgido donde se diga bueno, mira, para enfrentar a determinadas cuestiones históricas de modo jurídico hacen falta que me devuelvas estas cosas que me robaste hacen falta determinadas y cada vez que llegamos a ese punto los chabones de vuelta pactan con la derecha o sea, que es un círculo vicioso que es interminable es interminable